Familia Salesiana Solidaria junto a los damnificados por el terremoto. En este mes tu aporte es importante para reconstruir la iglesia de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Manta. Acérjate a tu parroquia salesiana y se parte de esta noble causa, entregando tu aporte económico. Recuerda, no podemos solucionar todo, pero podemos ayudar en algo.